Y a Grant Robert Jaguar también por sus atenciones y a Conex. Gracias. ¿Somos premios? El segundo congreso va a ser que se va a llevar el primer premio. El primer premio es... Pero espera, espera, espera. Este es el segundo premio, espérenme. A ver, este premio va para... Es la favor Marina Vallarta. Se va a Vallarta dos personas. Segundo, ya este es el juego. Linda Sveque. ¡Linda Sveque! 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 Tres días y dos noches en una habitación tradicional de lujo para dos personas el fin de semana de viernes a domingo con desayuno incluido en el Hotel West en Santa Fe. El segundo. Muchas gracias, venimos a agradecer su presencia y disfruten los investigadores para el final de esta semana. Gracias. Bueno, yo voy al baño. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? La vi hace ratito, Felipe. Vamos a dar cuenta de que ya no es igual.